¡Bienvenidos a las puertas! ¡Bienvenidos! Está la puerta de la mordita, viernes. ¿Viernes se sale? ¿Viernes se sale? Sí. ¿Juntas? Sí. ¿A dónde van? Gardiner y tequila. ¿Eh? Gardiner y tequila. ¿Cenan en el restaurante? Sí. ¿Y después van a bailar? Sí. ¿A qué hora termina todo? A las seis. Seis de la mañana. ¿Y cómo se vuelven? Taxi. ¿En taxi? Sí. ¿Qué llaman a un... Sí. ¿Es un taxi el teléfono? No, no. En la puerta hay. ¿Eh? En la puerta hay fila. Ah, en la fila ya... ¿Eh? No, que no puedo hablar. No sé qué me pasa. ¿Por qué? Sí, pero si todavía no empezó. Bueno, locutor, ¿sale? No, no. A dormir. Yo también. Bueno, a ver. En la puerta de las películas. Sí. En la puerta de las películas está la puerta doble, está la puerta de la moto, la puerta de la mordidita, que es puerta nueva. Bien. En la puerta de las películas... A ver, un segundo. Ok. A ver. A ver. Los dos, ¿se anotaron ustedes o lo anotaron? Yo lo anoté. ¿Cómo? Yo lo anoté a él. ¿Están de novios? No, somos vecinos. ¿Vecinos de dónde? De Villa del Parque. ¿De Villa? ¿De qué calle? Y a Bayol. La Bayol. Muy bien. Bien, bien. A ver, vení cordobés, por favor. Cordobés, bebí, beso. ¿Viste eso que te piden beso como a los nenes? Sí. Dice beso. Y me pedís y me diste con esto. Oíme. Pará. Hay que poner, hay que poner. Poné la música que te dice el cordobés. A ver. Poné. ¿En la pantalla? ¿Ahí? ¿Para poner también? ¿O no? Bueno. Subí la música, por favor, acá. Bueno. Qué lindo esto. Te anotás en el 13TV.com si sos fanático. Si te gusta, si lo podés representar. Pero si amás eso que vas a representar. En la puerta de las películas son vecinos. Se prepararon juntos. Resulta que ella lo anotó a él. Y ella debe ser la que ideó todo. O sea, como entra él, lo hizo ella. Vecina que le dijo, nos anotamos. Y lo anotó. Mirá qué película. La vi. La vi la nueva yo. Qué bien. Muy buen. Eso es una vecina. Che, bestia. Qué vecina linda, ¿eh? ¿O no? ¿Vos estás en pareja? Así es. Pero digamos que a mi novio hacer el cosplay de la bestia no le llamaba mucho la atención. ¿El qué? ¿Perdón? El traje de la bestia. Ah, el cosplay. ¿Cómo es? Él lo tenía, cosplay. Ah, o sea, no es tuyo el traje. Es de él. Él lo tiene para los nenes. ¿Y? Y yo lo tengo porque a mí me gusta la bella. Y como no tenía nadie, le dije, che. Fui el otro día al cumpleaños y digo, ¿lo tenés? Vamos. Mirá el vecino, la bestia. Muy bien. Se compró. La bestia de Villa del Parque. Bien ahí. Mirá la bestia de Villa del Parque. ¿Y tu marido, tu novio no te dijo nada? No, para nada. ¿Vos a qué te dedicas? Oh, yo doy clases de artesanías, hago efectos especiales. ¿Y le dio cosa a tu novio venir? Que vengas, digo. Es que él no tenía el traje y yo necesitaba la... ¿Pero él te está mirando? Espero que sí. Ah, ok. Che, esa es muy linda. Mirá si no tiene cada tipo de película, mirá. Totalmente. Es re película, ¿o no? Muy bonita, sí. Mirá, mirá, mirá ese vestido. ¡Guau! Y la bestia de Villa del Parque que tiene el traje para joder con los chicos. Tiene hijos. Tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene la bestia? Dos hijos. ¿Nena y nene? Che, qué lindo. Ah, ¿dos nenes? Dos nenes. A ver que bailen, la bella y la bestia. Mirá. ¿A dónde está? Mirá. Bueno. Mirá la joroba. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien. Está muy bien hecho. Qué lindo. Te anotás en el 13TV.com para la puerta de las películas. Son vecinos. Son vecinos. Mirá qué viernes los vecinos de Villa del Parque. Sí. ¿No sabe si el novio la está mirando? ¿Vos estás casado, bestia? ¿Sí? ¿Hace cuánto? Hace mucho, bestia. Bestia, ¿cuántos años tenés? De a cinco, me dijo, ¿no? A ver, dale de nuevo. No, 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 el saque. A ver, ¿no? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, bestia, cuarenta y cinco, cincuenta. ¿Cincuenta años tenés bestia? Pero mirá la bestia, parece como un tipo que se mueve. Pensé que tenía treinta la bestia. Impecable. Mirá la bestia. Sí. No tiene movimiento de cincuenta. No, bueno, tampoco. No, pero esperá. Pero pará, no tiene movimiento de veinte, ¿o no? No tiene, de veinticinco. Esto es más movimiento de treinta y cinco, cuarenta. Ja, 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 claro. ¿Entendés? Empezás a caminar. La pierna, la pierna, claro. Acá empezás a caminar más así. Sí, es verdad. ¿Entendés? Empezás a caminar más así. A ver, ¿cómo sería? Y más de cincuenta es más así. A ver. Pero no. Sí, te va a endurecir. Se te va endureciendo. Empieza a ser diferente en las partes de abajo. Y vamos a cambiar. Como que en la mitad se divide. Ah, mirá. Mirá, mirá cómo se mueve. No parece de cincuenta, mirá. A ver, bestia, vení. Movete. ¿Dónde es que se mueve? Mirálo todo. Es tipo... ¿O no? Bueno, ahí se le nota al viejardo. Cuando... Este que querés hacer... Sí, sí, sí. A ver, poné una cumbia. A ver cómo baila. A ver. Cincuenta años. A ver cómo baila el cuerpo de cincuenta. No parece, ché. No, no parece. Parece Griego Roselo. El de... El youtuber, parece. Claro. Mirá la bestia. Muy bien. Mirá. Y vos, ¿cuántos años tenés? ¿Qué le hace falta un beso? ¿Qué le da una rosa? Sueña con que huelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Está bien, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Cuánto le da locutora a ella? Veinticinco años, veintiséis. Muy bien. Ahí está. Ok, ok. Está bárbaro. Ahí quiere irse a vivir ahí a la calle La Bayonne, dijo que... Sí, sí, claro. En Villa del Parque. En Villa del Parque. Sí. Sí. Olvidate. Yo iba al colegio del Jorge Newberis. Claro. El Jorge Newberis, Nazca y San Blas. Sí. Nazca y San Blas. Esperá, en la puerta de las películas te anotá... A ver, hola. ¿Dónde está? Ah, ¿cuántos años? No, vos veinte. Es increíble porque... Esperá, vení, poné la música, así lo ves. ¿Te anotaste vos o te anotaron? Un amigo que le vio el traje lo anotó. Ah, bueno. Lo llamaron, no quería venir y después producción le dijo y se terminó copando. Veinte años tiene el que vas a ver ahora. Ok. La bestia tiene cincuenta. Sí. Ahí te das cuenta que está acalorado, ¿no? Está bien que a los cincuenta no tenés por qué acalorarte. El tema es que a los veinte te puede pasar lo mismo con el coso. Está bien. Ahí está. Esperá. Tengo ganas de verle la cara a la bestia. Bueno, pero aguantemos. Ok, ok. La bestia vecino cincuenta años, ahora lo vamos a ver. Ok. Poné la música de lo que viene. Esto es muy conocido también. A ver, a ver la... A ver la... Poné la pantalla. A ver. En la puerta de las películas. Uy, este es el momento donde caía la bola. Este es el momento donde... Ah, claro. No, no, lo corría la bola. Lo corría una bola, ¿no? Perfecto. A ver. Mirá. Ah, hay una... Hay una... Por eso me dijeron que caía una bola. ¡Uy! No, no. Está bien, ¿eh? Claro. Ahí está, claro. Mirá que bien. Indiana Jones. Sí. Veinte años tiene él. Increíble. Y la bestia cincuenta. Sí. ¿A qué te dedicas? Sí. ¿Cómo? Estudiante... Estudiante de doblajes. Es estudiante de doblajes. Ah, mirá. ¿Qué doblaje, por ejemplo? A ver, hace una película. A ver. ¿Cómo sería? Hagamos una película. Una película. Sí, pero doblada. Yo soy Batman. ¿Qué te pasa, Tony? ¿Tony? Ah, Tony. Ah, no, Batman. Claro, yo tendría que haber sido más Alfred, ¿no? Tendría que haber sido más Alfred. Oye, Alfred, ven, ven, Alfred. Anótame un par de cosas en la baticueva. Necesito encontrar a Guido Casca. Ya sabes, estoy algo cansado. Es que estuve con un poco de jaqueca. Ah, la verdad, bueno, debes reposar y... Sigue trabajando, Alfred. No te pago por esto. Es que quiero mi tequila. Quiero mi tequila. Y, y, y... ¿Tequila? Se me fue, se me fue el ocultor. Muy bien, muy bien los dos. A ver, y, locutor, ¿usted qué puede hacer? Me parece que estamos bastante embromados. Ahora, por... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno. Pero este se escapó esto de story. Está bien lo que hizo, ¿o no? Un poquito. ¿Cómo es? A ver, hagamos los tres. Estamos bien, ¿eh? Un poquito. ¿Historia? ¿Qué historia? A ver, que arranque el locutor. ¿Qué historia? ¿Eh? ¿Qué historia? No sé, porque estamos cualquiera en todas las películas. No, y vayamos, hagamos personajes que no se sepan quiénes son. Ok. A ver. Ok. Me parece que en esta selva no sé si está todo bien. ¿Está por llover? Tienes razón, está por llover. Yo he visto un par de gotitas caer en el otro lago. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Bueno, ahí vine con... Vengo con mi novia. Mire. Hola, vine con mi novia. Salgo con ella hace mucho tiempo y ahora les quiere decir algo. Pero antes siga... ¿Por qué quieres saber quiénes somos? ¿Y usted quién es? Yo soy el rey de la selva. Y tú he venido a desafiarte. Opa, la, la. Tiene un gallo este. Un poquito. El gallo está allí. Y bueno, les presento a mi señora. ¿Quién es la señorita? Es bastante atractiva. ¿Eh? Es bastante atractiva. Ah. Te estás haciendo el gil conmigo. Es mi señora. Decide algo, mi amor. ¿Qué me estás diciendo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo dice? ¿Qué me estás diciendo? 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 Hacés todo lo que sabés, ¿viste? Para no quedar mal. Mirá. Mirá lo que hace mi señora. A ver. Mirá. Ah, bueno. Está bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Y nos despidieron de Canal 13. A todos, sí. Es un desastre. Indiana Jones en la puerta de las películas. Muy bien, muy bien. Ahí está. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Te anotás en la puerta de las películas. Y a ver. A ver. A ver. ¡Uh! Tengo mensaje. Ok. No entran por acá. Ah. No puede entrar por acá. Está en la puerta doble. ¡Upa! Porque no entra. Muy bien. Con razón. Porque es muy raro verlos de a uno. Vení, cordobés. En la puerta de las películas te anotás en el 13TV.com. Si podés representar a una película. Está La Bella y la Bestia. Fíjate. Ahí están. Uy, se estaba sacando la... Sí, ¿qué pasó? Mucho calor. Bueno. Está Indiana Jones. Ahí está. Aprovechá a sacarte. No lo muestren. Muy bien. Sácate, maestro. No lo muestren, ¿eh? Sácate. Sácate más. Sácate más. Quedate ahí. Ahí está. No, Indiana Jones sí. No lo muestran a la Bestia. Así no se nota. Y está. Porque nunca hay uno solo. Poné la pantalla y está. Fíjate. Poné la música. Si querés mover las luces, baja todo. A ver. Es la puerta de las películas. Viernes. ¡No! Está bien hecho, ¿eh? Son los Walking Dead. Los Walking Dead. ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio, eh? Ahí está. Los Walking Dead de Mataderos. Muy bueno. Los Walking Dead de Mataderos. ¡Oh! Los Walking Dead de Mataderos. Se mueven por todos lados los Walking Dead. Te persiguen. Mirá, están bien hechos los potores. Muy bien, excelentes. Están bien hechos los Walking Dead. ¡Wow! Mirá, los cuatro. ¡Opa! ¡Opa! Fíjate, con él es un poquito de luz. Está muy bien realizado, ¿no? Ahora lo hacen con chicles, con todos en los Walking Dead. O sea, los ponen en todos lados. Está bien hecho. Muy bien. Uy, esto es tremendo. Ahí está. Sí, no me gusta esto de los Walking Dead. Igual mucho no me lo creo cuando veo las series. Ah. ¿Y te gusta o no te gusta? Pero están bien hechos, ¿eh? Muy bien hechos. Lo que pasa es que si uno muerde al otro, el otro pasa a ser Walking Dead, ¿no? Ah, ¿es así? Esa es la idea, ¿o no? Ah. ¿Es así? Yo no sé, no la... Bueno, a ver. Ahí está. Se puede sacar la bestia, ¿eh? Sacate un poco, no da más. Ahora está bárbaro también de 50 años. Parece... No, no, no muestres, pero ahora vamos a mostrar a la bestia. Se ponen los Walking Dead. Los Walking Dead en la puerta de las películas. Son cuatro amigos ustedes. ¿Eh? Los Walking Dead de Mataderos. Ahí están. ¿Eh? Y miren cómo hace. Ah, está bien. Eso hace, ¿viste? ¿Qué hace? Como que hace... Mirá, mirá. Mirá lo que hace. Eso, ¿viste? Ah. Eso. Como que te hacen... Te amagan al cabezazo tucumano. Sí, sí, claro. Los Walking Dead. Se ponen los Walking Dead. Está la bestia y la bestia. Está la bestia y la bestia. ¡Ponete! ¡Mirá! ¡Dale! ¡No, no, no! ¿Cómo se pierde la máquina? Mirá la bestia y la bestia, mirá. Ahí está. Mirá, ahora se hace la bestia. Muy bien. Ahí está. Está... Indiana Jones. ¿Están los Walking Dead? Sí. Ahí. A ver, en la puerta de las películas. Poné la música de lo que viene. Poné la pantalla. Le hice serie. Mirá quién está. Te anotás en el 13TV.com si tenés un traje así. Qué bueno tener en tu casa esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, sí. En general es gente o que ha trabajado con esto y se fundieron. Muchas veces que quedan los trajes. Muchas veces que quedan los trajes. También. Yo conocí un señor... ¿Te acordás que acá en el 13 hace muchos años daban los pintines? Sí. Bueno, había un tipo que se compró pintines a rolete. Ah. Después, una vez que lo levantaron, te clavás con los comunes. Claro. Sí. Y claro, porque a veces duran las cosas. No se vende, claro. ¿Entendés? Y por ahí vos tenés un emprendimiento. Sí. Y después te quedan los trajes o te quedan las cosas. En este caso, Tiger. Tiger. Muy bueno. Muy bueno. Te anotás en el 13TV.com. Espectacular. Se saluda con los Walking Dead. Mirá. Uy, me guarda los Walking, ¿eh? Mira, Tiger. Viste que son como pavote los de Winnie the Pooh. Ya se saludan. Sí, sí, sí. Ellos son siempre bien pensados. Al revés, en realidad. No pavote. Es verdad. Bien pensado. Son confiados, ¿viste? Sí, sí. Winnie the Pooh es confiado. Es como Peppa Pig, ¿viste? Que son confiados. Algo así. Esto en cualquier momento las pasan mal estos. Claro. O los Teletubbies, ¿viste? También. No desconfía el Teletubbies. Nunca desconfía. No, no, no. El mismo, el que es más desconfiado a veces es Mickey, ¿viste? Ah, podría ser. Es más calculadora a veces. Es copado. Sí, sí, sí. Pero como que la calcula, ¿viste? Cuando empieza Uchurus, cuáles son las herramientas, como... ¿Viste? Es más estratégico. Sí, mide más. Mide más. Eso, eso. Hace más las cuentas con la vida, Mickey. Sí, claro. Está ahí, venés. Mandado, mirá. Le pedís una... Mirá. Abrazá a uno de los Walking Dead. Mirá, mirá. ¿Ves? Ah, confiado. Es confiado. Sí, sí, sí. Y ahora por ahí termina siendo un Walking de confiado nada más. Sí, lo muerden, claro. ¿Qué hacen los Walking Dead? No sé. Te digo, se van a... Mirá, mirá, ves que los abraza, los quiere. Los... Están mordiendo. Ahí soy... Te anotás en el... Qué lindo es Tiger, ¿eh? Los nenes se mueren. Sí, claro que sí. Se mueren. Ahí está. Bueno, vos tenés estos trajes. Sí, es un emprendimiento que falló. No, la verdad es que trabajo... Bueno, esperá, ¿cómo habla Tiger? Sí. ¿Cómo es? La verdad es que trabajo en el Tren de la Alegría. ¿En dónde pasa? ¿Qué recorrido hacés? Y por el Parque Centenario. ¿Vos sos del Tren de la Alegría al Parque Centenario, vas? Te vi. ¿Lo conocés? Sí, vi el tren. ¿Pasa? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que estaba...? ¿Con qué personaje viajás? El Hombre Araña. Sí, el Hombre Araña. El Hombre Araña, también está Hulk, ¿qué más está...? Está Iron Man, tenemos de todos los personajes. Está Hulk, Iron Man, el Hombre Araña... Sí. ¿Y de vos quién se hace cargo? Porque están todos los superhéroes y Tiger. Y Tiger, y Tiger. ¿Y Winnie the Pooh? Winnie the Pooh no lo tenemos. No, no está. No estaría. Tremendo, porque... ¿Cómo? Que no estaría... No estaría... No estaría. ¿Por qué no está? Yo que... Porque está la película de Tiger. ¿Eh? Tiger es el protagonista, la película de Tiger. Claro, es directamente la de... Pero no está Winnie the Pooh ahí. ¿Tenés el Hombre Araña, Hal? No, no, está... 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 ¡Mie Tiger! Sí. Está... Está Tiger, está Tiger. Pero pará, ¿de qué barrio sos? De Almagro, vivo en Almagro. ¿Tenés novia? Sí. ¿Cómo se llama? Francesca. ¿Francesca qué? Francesca Di Tommaso. ¿Con quién viniste? ¿Qué hice jeje ante Tiger como si fuera...? En realidad me invitó mi mejor amiga, o sea, me anotó mi mejor amiga, que se llama Nati. Kiki le decimos. ¿Vino con vos? No vino, pero me anotó ella. Acá hay gato encerrado, locutor. ¿Por qué? No sé. Lo quiero ver. Es risueño. ¿Eh? Risueño. ¿Qué estudiaste? ¿En qué colegio? Soy de Río Negro. ¿Sos de Río Negro? ¿Estás laburando acá? Sí. Ah, ¿el colegio estudiaste en Río Negro? En Río Negro estudié, claro. ¿Cómo se llamaba? SEM 70. Ahí está, Tiger. No, ya está, descarté alguna cosa rara. No, ¿sabes qué? Nada, me flasheé cualquiera. ¿Qué flasheaste? SEM 70, no importa. Son mis mambos de... Son mis mambos. Está Tiger, se abrazaba con los Walking Dead, porque te anotás en el 13 TV o te anotan y ahí es donde quizá te llamen y vos tenés que decidir si venís o no venís. Eso es. La Bella y la Bestia, 50 años, tiene la bestia. Son vecinos, son vecinos, ella es muy espléndida. 25 le dio el locutor, 25. Y está el doblador, está Indiana Jones. Ahí está. Indiana Jones. Están los Walking Dead. Los Walking Dead. Bueno, bueno los Walking. Bueno los Walking. Uf. Los Walking Dead. Abrís la puerta y están los Walking Dead. Está ahí en los saludos. Sí. No hay manera de que no sea simpático. Es buenón. Es buenón, es buenón. Es buenón, buenón. Mirá, buenón. Lo dijiste vos. Ni buenayo, ni buenón, ni buenito. Es buenón. Buenón. Es buenón, buenón. Ahí está. Tiger. Tiger, que es de Río Negro. M70, el colegio. M70, el colegio. Sí. Se abraza con Eva Vargiela. Tiger. Eva Vargiela. Ah, no sabés. Eva Vargiela. No sé a quién busca. No es ella, Eva Vargiela. Claro, no. Ahí está. Eva Vargiela. Ahí va. Ahora sí. Guarda ese. Le ve la nuquita, te mata. No, la nuquita, te mata. La nuquita, te mata. ¿Viste lo que fue esa nuca? Sí, sí, sí. Es tremendo ver la nuca y es decepcionante para los pibes. Sí. No sé por qué no. Al revés. El peso de las cabezas las tienen que poner más atrás que a delante. Después se queda raro así también. ¿No? A ver. Mirá. Se entiende que si va más atrás... Mirá. Mirá. Mirá si ahí no es mejor. A ver. Mirá. No, no es mejor porque le falta... Está bien. No. No. ¿Ves la nuca? Sí, sí, sí. El peso tiene que estar atrás. O algo ahí. Me molesta algo, agarrado. Sí, sí, sí. Ahí está. Un abrojo. Es del Tren de la Alegría de Parque Centenario. Excelente. Lo podés ver ahí a Tiger que está espectacular. También el Hombre Araña no hay nada más lindo que un Tren de la Alegría. Siempre para chicos, ¿no? Sí. No, no van grandes. No, porque son fiestas infantiles, cumpleaños, ese tipo de fiestas. ¿Cuánto sale la vuelta en el Tren de la Alegría? ¿Partiendo de Centenario hasta dónde va? ¿Vos querés que te diga el precio? No, no, no. ¿Queda mal? Queda un poquito mal. Sí, pero si quieren contratar, ¿cómo se buscan? ¿Por Facebook? Y la verdad es que yo soy nuevo en el Tren de la Alegría, entonces no tengo toda la información, pero... Ah, ¿no sabés cuánto cuesta? Eso lo arregla ya el que maneja. El que maneja, el que maneja todo. ¿Cómo se llama el chofer? El chofer Eduardo. Bueno, ahí está. Te comunicás con Eduardo. Ahí está, claro. Para el Tren de la Alegría. Está Tiger, está Hulk, está el Hombre Araña. O sea, vos te... A vos me pagan. O sea, vos hacés tu participación. Claro, trabajo y después me pagan al final. ¿Al final de cada día que vas? Tal cual, tal cual. ¿Qué día se labura? Y laburo los fines de semana. ¿Y el resto? Y no, y el resto tengo mi trabajo. ¿De qué? ¿No se puede decir? No, no se puede. Bueno, mejor. No sé, ¿no? Bueno. ¿Pero en qué rubro? Yo lo... Ah, también para el mismo rubro, eventos y eso. Ok, todo eso. Te viniste de Río Negro y te quedás acá en Buenos Aires. No te volvés. Ahí está. Entonces, en la puerta de las películas. A ver. Ah, me vi las dos el otro día. En realidad la vio mi mujer con... Vení, Coro. Beso. Pero, ¿viste? Esa gente te pide beso y él me lo da. Es un copado, pero por la tele. Me parece que se lo pide afuera y me dice, ¿qué beso? Pero, ¿viste? Que te dicen, a los nenes, ¿no le hacen así? Le dicen, beso y le ponen al nene. Claro, claro. Lo peor es cuando a la puerta de los colegios empiezan, beso a tu hermanito. Al más grande que está celoso de que nació el chiquito y dice, beso a tu hermanito. No, claro, no. Pero es que no lo quiere ver realmente. Claro. Y le pedís que lo ande besando. Más no le podés pedir. Y cuando entran a una casa, pues está bien saludar. Pero hay 200 personas. Dice, beso. Y el nene va, ¿viste? No, claro. Es muy molesto también. Con la manito. Hay que saludar, pero a veces es una exigencia tremenda. Beso le dicen. Lo que viene ahora. Sí. Lo que viene ahora. Está la bella y la bestia. Ponete. Ahí está. Ahí está. Hoy te digo, no, porque hace un calor bárbaro. Hace un calor. No, no me mire. Está, pensé que ya estabas poniendo. Está, está. Indiana Jones. Están los Walking Dead. Muy bien. Ahí están. Dios. Está Tiger. Y ahora pone, mirá Tiger, la música y la pantalla. Fíjate. A ver. Mirá, ¿los ves? Sí. Son re locos, ¿eh? O sea, está tremendo esto. Guardianes de la Galaxia. Ah. Guardianes de la Galaxia. Es buena de verdad esta película. ¿Ah, sí? Es buena de verdad. Hay que verla. Mirá. Uy, qué bien que está. Qué bien que está. Uy, se le prenden las luces. Mirá. Mirá. Apagalas. Apagalas. Mirá. Mirá. Opa. Está muy bien hecho, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ahí. Ponele la luz. Fíjate lo que es ese traje. Espectacular hecho, ¿eh? Sí. Porque es así. Mirá, mirá, mirá. Tiger se copa en todas, ¿eh? Mirá los Walking, cómo bailan. Mirá los Walking Dead. Mirá. Ah, mirá. Los Walking. Y fíjate los cuatro. Mirá cómo bailan los Walking. Ahí está. Se mueve bien el segundo Walking, ¿eh? Sí, sí, sí. Los Walking Dead. Mirá el tercero. Y mirá la primera cómo baila. Mirá, les caigan la música y cambian el ritmo. Los cuatro Walking Dead. Muy bien. Mirá, ahora le vamos a cambiar la música. Ok. ¡Cambiale la música! Ahí va. Mirá, mirá cómo baila, mirá. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Mirá, cambiale de otro ritmo, ponele. A ver. Son los Walking Dead. Sí. Mirá. Poné algo tipo de folclore, que estaba en showmatch el folclore. Van a ver cómo bailan folclore. Los Walking Dead. Sí. Vá, chá, mame. Che, el tercer Walking Dead baila todo igual. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. No, el segundo es tremendo, ¿eh? Sí. Ahí va. ¡Eso! El ritmo de showmatch folclore. Bueno, ahí tiró, tiró dedito al cielo. Mirá, dice, cómo... Ponele una cumbia. A ver. Ponele una cumbia y andá buscando un allé. Esos son todos ritmos que aprendí en showmatch. Ah, muy bien. Y después buscá cuál era allé y había otro. Era raro. Se lo aprendí ahí. Y el adallo. Adallo. Buscáte un allé y un adallo. El adallo. Un allé y un adallo. Vamos a hacer allé y adallo. Ok. Adallo allí. A ver, ponéles adallo. El adallo. A ver, ¿qué sería? Es muy el adallo. Ay, che, los dos primero andan en algo. Ah, no sé. Ah, un lento sería. Sí, es eso el adallo. Sí, sí. Mucha tela siempre que hacen el adallo. Ah, ya sé, claro. A ver, poné allé. A ver. Allé. ¡Eso! Los Walking Dead. Ahí va. Mirá Tiger. Mirá Tiger. Ahí está. En la puerta de la película se anotá en el 13TV.com. Y a ver, a ver quién más. ¿Te anotaste vos o te anotaron? ¿Eh? ¿Quién te anotó? Ah, ¿te anotaste vos? Exacto. ¿Y es caro el traje? Más o menos. ¿Lo hiciste vos, no? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Más o menos 4.500, 5.000 pesos. ¿Está hecho en qué? Goma Eva. ¿En? Goma Eva. ¿Y luces? Mirá. Poné la música de lo que viene y la pantalla. Está muy bien hecho. Ahora, esto, ¿laburás con esto? ¿Laburás con esto? ¿Cómo? ¿No laburás? No. ¿Y por qué hiciste esto? Amor al arte, amor al personaje. Por amor al personaje. Te anotás en el 13TV.com. Por amor al personaje hizo esto y no labura. Y no labura. Ahora, decime si no está como para llegar a entrar al tren de la alegría de Parque Centenario. Está espectacular hecho, ¿eh? En el 13TV.com te anotás en la puerta de las películas. Mirá. Mirá qué bien. Por amor al personaje hizo esto. Meses y meses para hacer esto. Está muy bien hecho. Excelente. Va, me imagino. No, impresionante. Mirá qué bien hecho está. No, no, no. Impresionante. No es fácil de hacer. Muy buen. Muy buen. Mirá, ahora sí. Ahora sí los voy a asustar de verdad a los Walking Dead. Vos tranquilo. Mirá. Se terminó para los Walking Dead. Mirá, andá a buscarlos. Andá a buscarlos. Llegó la hora. Mirá, andá. Andá Iron Man. A ver, vas a ver cómo se... A ver. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ya están dudando los Walking. A ver. Es mordedora la primera, ¿eh? Sí, sí, sí. Los Walking Dead. Y Iron Man en la puerta de las películas. A ver. Acá me perdí. Acá me perdí. Ajá. A ver, vení. Entrá a verlo vos porque acá me perdí. A ver, vamos a ver de qué... A ver, esperá. A ver, Eva. Eva, mirá. A ver. Pedí la música pero no digas nada. Le tuve que preguntar dos veces. Sí, ¿quién era? Mirá, ¿la conocés? Está espectacular pero no sé qué es. Sofía. Esta está pensando en ir a bailar hoy. En la noche, sí. Estaba mirando para cualquier lado. Sí, sí. Los nervios que le agarra la gente antes de ir a bailar. Todo el día, cinco horas antes, están nerviosos. Ah, mirá. ¿Viste lo que es? No es que salís a bailar y es de una. Durante el día estás pensando que voy a ir a bailar. Que me puedo, bueno. Que voy a bailar. Hoy tengo que ir a bailar. Y van a comer y después van a bailar. ¿Saben quién es? Eh, no. ¿No? No. Ok, poné la música. Es esta. Ah, no, es esta. ¿La pantalla es esta? Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack. Ah, una película. Sí, Mars Attack. Mirá, mirá. Ah, sí. Ah. Che, mirá lo que es esa. Mirá. Mirá lo que es la. Mirá, fijate. Wow. Muy espléndida. Muy, claro que sí. ¿Y sabés qué me gusta? ¿Qué? Que no escupiste el chicle antes de entrar a la tele. Vio que odio que los productores siempre le dicen, escupí el chicle, le dicen a los participantes. A veces hay gente que tiene ese mam. ¿El personaje tiene chicle? Tiene. ¿Cómo? Tiene oxígeno dentro de la película. ¿Cómo, cómo? Es el oxígeno dentro de la película, el chicle. Ah. Por eso está masticando. Ah, con razón. Ah, porque en general, viste, siempre dicen, escupen el chicle como para que no quede mal. Ah, en la película no la vi esta. Mars Attack. O sea, ¿el ataque la vi o me estoy perdiendo? Si no la... Por ahí la vi esta película. ¿Es de hace cuánto? A veces yo... Soy muy... Se me mezclan mucho las películas porque a ella me parece haberla visto. Sí, a ella sí. Está bárbaro hecho, ¿eh? Mirá lo que son esos pelos. No, excelente. Fijate, mirá lo que es. Esto está lavado con jabón blanco, ¿viste? Cuando se lavan los pies con jabón blanco y se hacen esa... Ah, claro, claro. Se hacen esos armados. Está espectacular. Espectacular. ¿Y vos de dónde sos? De Ramos Mejía. ¿A qué te dedicas? Es modista. Ah, mirá. Es modista. ¿Esto lo hiciste vos, este vestido? Como todo. Es modista. ¿Pero cuántos años tenés? La edad que usted, locutor, le dio a la bella. Ah, 25-26. La edad que le dio a la bella. Mirá. Sí, 25. Mirá. 25. Che, no da más, sacate, ¿eh? Sacate porque tiene un calor. Sacate, sacate. Ya fue. 50 años. ¿Pero maestro? Impecable. A ver, ¿qué va a poder decir? ¿Qué va a poder sacar? Sí, es verdad que da un calor. Sí, sí, claro. Además, no es una goma, ¿eh? Ah, ¿no se ve? No. Ah. En la puerta de las películas está Marcianos al ataque. Ya se viene la mordidita. Ok. Ya se viene la mordidita. Dobleme, locutor. ¿Y ahora? No, puse cuando haciendo doblaje, como que es la bestia. Ah, ok. Yo soy la bestia. ¿Dónde está la bella? Bella. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Sabes por qué? Sí, muy canchero. Aquí estoy con la bella. Gracias por venir. Ahora lo que haremos. Veremos quién está en la puerta. Ábrele la puerta y... Más adelante. Y a ver quién está aquí. Ok. Ay, 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 ay. Estoy un poco cansado. Traspirado. Veremos quién está aquí. ¿Quién? 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 ¿Quién está aquí? Bueno. Lo de Gracias, Musi Mundo. Ah, ok. Gracias, Musi Mundo, que con sus más de 200 sucursales en todo el país nos acompaña con los premios. Musi Mundo, parte de tu mundo. Ahora sí veremos quién está detrás de la puerta. A ver. ¿Dónde está el picaporte? Te pica todo, ¿no? ¿Eh, Villa del Parque? Te pica todo, ¿no? No. Es tremendo. No, pero además pica. ¿Y esto qué es? Ah, te sacaste guantes todos. ¿Te querés ir? ¿Y sí? ¿Eh, no? ¿Estás bien? ¿Eh? No, no. ¿Me está pasando bien? Muy bien. ¿Bien tu vecina? Bien, mi vecina. ¿Bien tu vecina que te dijo? Una moneda de mujer, sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Vos estás casado? Sí. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Y tus hijos cómo? Micaela y Nicolás. Muy copado el vecino que vino a la puerta de las películas, ¿eh? Sí, claro. ¿A qué te dedicabas? ¿Me dijiste no? ¿Cómo? Gestoría automotora. Gestoría automotor. Eso. Cuando son buenos los gestores, es una... Sí, es verdad. ¿Viste? Y vos, el gestor automotor, nunca lo querés pagar. ¿Viste que no gusta pagar? ¿O no? Nadie quiere pagar un gestor, ¿o viste? Pero nadie quiere hacer los trámites tampoco. Claro. ¿Eh? Son necesarios. Claro, son necesarios. Porque los tipos saben. Y al principio vos estás recopado con un gestor. Y cuando te dice cuánto es, se te viene el mundo abajo. Porque uno quiere que el gestor es un amigo, no es un trabajador. No, claro, no. Pero el gestor está trabajando, no hay que hacer los trámites de onda. ¿Viste que? A ver, en la puerta de las películas... Uh, sin máscara. Lo que viene ahora, pará. Preparamos la puerta de la mordida. Ok. La puerta de la mordida. A ver. Que vengan todos los de la puerta de la mordida. Vengan, por favor. Y preparamos todo. Esta puerta es nueva. Esta puerta es nueva. Sí. Vos tenés que morder. Viste que hay gente que tiene un buzón excelente para morder. Sí. Y hay otra que muerde, viste, chiquito. Acá el asunto es... Fíjate, hay una balanza. Hay una balanza. ¿Viste cuando hay una mesa, una balanza? Los programas se ponen todos re así. Pero porque el asunto es... A ver. Está la balanza. A ver, silencio, por favor. Allá hubo un asunto. ¿Qué pasó? Algo pasó. No. Ah. No. Entonces, acá hay una balanza. Poné la música. Balanza, balanza, balanza. Ve. Bueno, esa no. Poné otra música, por favor. Saben cómo es, ¿no? Saben cómo es. Federico. Federico, maestro. El asunto es así. Tienen que morder. Tienen que morder. Se pesa primero. Eligen una hamburguesa. La hamburguesa se pesa. Y después muerden y vemos quién mordió más. Ah. Una sola mordida. Elegí una hamburguesa. Ponéla, por favor, para pesarla. Ahí está. Se llega a ver. Difícil ver acá, ¿eh? A ver, poné las luces normal. Poné las luces normal a ver si logramos ver algo. Ahí está. Mirá, ahí apareció. 352 gramos. Ok. 352 gramos. Mordé, por favor. Bueno. Perfecto. Y a ver cuánto le da. 314 gramos. O sea, el tipo se mordió 38 gramos. 38 gramos. Perfecto. Busca el cheque del baúl. Muy bien que volvió. Que le gustó, ¿eh? Muy bien. Habla bien de acá del equipo, ¿eh? Claro que sí. Que le gustó y la pasó bien. Claro. A ver, entonces 38 gramos. 38 gramos. A ver cuánto podés morder. Elegí, elegí, elegí la nota a la hija, la nota a la hija. Claro, pasa, hay puertas que, la puerta que es de un juego, a ver, 358. Sí. 358. A ver cuánto muerde la hija mirando. ¿Eh? La voy a matar. Otra vez acá conmigo. A ver. 347 gramos. 11 gramitos comió nada más. Sí. Es que claro, tiene una boquita. Mirá, el otro se comió 38. Sí. 38, 38 gramos. Bueno. A ver. Uy, ¿sabés que tiene pinta de que le entra bien? Puede ser, ¿eh? Que le entra bien. A ver, elegí una de estas tres, vayan retirando los platos, cordobés, que no... Ahí está. Y agreguen cualquier cosa, porque son más. Esa es la que elegí, sí, la pesamos. Hasta el momento 38 gramos es lo máximo. 353 pesa. A ver cuántos gramos muerde. Maestro. Bueno. Bueno. A ver. 34 gramos. Exacto. Por 4 gramos sigue siendo el campeón hasta el momento. Ahí va, por ahora. Te anotás en la puerta de la mordida. La otra vez lo promocionamos. A ver quién viene. A ver quién viene. Ahí está. Ah, no está bien. Cinco hamburguesas y son cinco. A ver. A ver quién gana el premio de Musimundo. 353. Exacto. En la puerta de la mordida. ¿Cómo? Salud. Ah, salud. Ah, muy bien. ¿Eh? Provecho, en realidad. Me gusta más salud. ¿Sí? Sí. Y yo le estornudo, le digo provecho. Cada uno. Ah, bueno. Cada uno con su mambo. Yo me he mostrado el tipo del Paco. ¿De? ¿Del Paco o del perfume? ¿Tenés Paco también? Claro. Yo siempre cuento, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, que me pongo, compro el... Pero yo no lo uso para ponerme. Yo sí. No, yo lo tengo en... Siempre entre dos dedos. No. Olé, olé. Yo los dos. Locutor. ¿En serio, Paco? Me pongo perfume. Yo no lo uso. ¿Sí? El perfume Paco, el que... Sí, sí, claro, de chico. Me pongo más que parece una publicidad. A mí me quedó... ¿Eh? No, el otro no, no, no. Yo era de la banda de este. Me pongo entre dos dedos. Mirá. ¿No sabías? Mirá, olé. O sea, después uso... Uso otro. O uso otro perfume, porque no uso ese, que es para chicos. Pero me gusta olerlo. Es como... Y lo llevas ahí. Bien. Cada uno. 353 gramos. Bueno, a ver. 353 y a ver ahora. Ahí va. No llega. No, no llega. 32. Exacto. Che, la primera mordida que pegó 38. Muy bien, muy bien. La primera... Bueno, las pueden seguir comiendo si quieren, ¿eh? El que quiere... Yo le doy una, un mordisco y no la puedo alargar. Maestro, la puerta de la mordida. Te anotás en el... Pará, pará, pará. Que venga hasta el momento. O sea, él mordió, Federico, 38 gramos. Exacto. 38 gramos. Si muerde 39 gramos... A ver, abrí la boca bien grande. ¡Upa! Ojo, ¿eh? Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera, ¿eh? Lo que viene... Si muerde más de 38 gramos, se lleva a la puerta de la mordida él, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo canto o no lo canto? No canto o no lo canto. ¿De qué cuadro sos? De River, además. De River, el tipo, ¿vos? También de River. River, perfecto. Yo también. Ahora muerde. Si supera 38 gramos, se lo lleva a él y llegó el momento del ahorro. Esperá, ¿eh? Con Supermercados Día, que todos los días, todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días venite a día, mirá. A ver. Todos los días venite a día. Este sábado, un día sin IVA, 21% de descuento en conservos de tomate, arroz, aceites y harinas de todas las marcas. Y este domingo, un día sin IVA, 21% de descuento en pañales, Haggis. Supermercados Día, si pagas más, es porque querés. Supermercados Día, muchísimas gracias. Ahí está. Supermercados Día, fíjate, ¿eh? Esperá, 354, ahí está. Ahí está. Maestro. Si muerde más de 38 gramos, gana él. Bueno. Una mordida. No, 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 no. Tiene que ser una mordida, ¿no? Una cosa... Sí, así. Igual es verdad que si no entra, no entra. Sí, te voy a morder. Morder y comer. No puede caer nada. Ahí está. Guarda, guarda que acá cayó un pedacito. A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? Mirá, un gramo más le puse. ¿Cuánto era? 354. 354. 47 gramos acaba de ganar. Bueno. O sea, sobradamente ganaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobradamente. Bravo, hay que saber perder, dice el tipo. Bravo, Kevin. Está buena la hamburguesa. La hamburguesa está buenísima. Eso siempre se gana. Che, escúchame, te anotás en el 13TV.com. Bravo, fuerte el aplauso para ellos. Felicitaciones en la puerta de la mordida. Pará, está la bella... Uy, me quedó en la puerta de las películas. Ah, ok. Me quedó en la puerta de las películas. Y está también... Uy, pareja en moto. Pareja en moto. Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa. Volvé las luces. A ver, poné la música y la pantalla de lo que viene. Y se preparan las motos. Sí, claro, mirá. El Capitán América. El Capitán América. Y se vienen las motos. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. Pareja en moto. Está la puerta. En la puerta de las películas, el Capitán América. Ahí estamos de vuelta. Bueno, en la puerta de las películas, está la bella y la bestia. Ahí están. Está Indiana Jones. Sí. Nunca más se puso la... Están los Walking Dead. Ahí están. Está Tiger. Muy bien. Que trabaja en el Tren de la Alegría, que va por Parque Centenario. Nada más lindo que los que laburan el Tren de la Alegría. Y también los que sueñan en el Tren de la Alegría. O los que se divierten. Muy guay. Los nenes sueñan y los grandes se divierten, la pasan bien. Es una linda cultura esa del Tren de la Alegría. Salvo cuando derrapa, ¿viste? A la noche a veces lo ves muy sacado el Tren de la Alegría. Pero a mí me gustan los trenes de la Alegría. En definitiva, esas cosas de las ciudades suman o no, locutor. Sí, claro que sí. Está muy bueno. Muy bueno. Todo bien con Puerto Madero, pero es una heladera, papu. Estuve el otro día... Dios mío, ¿eh? Parece... Otra onda. Se han llevado el alma. Sí. Te juro que no podía creer porque decía, qué lindo, qué lindo. Pero me estoy muriendo. Es frío el lugar, sí. Es tremendo. Es qué lindo está acá. Claro. Uy, Dios. No hay nada. No, es eso. Está Guardianes de la Galaxia. Iron Man, que se hizo el traje en meses. No trabaja con el traje, sino que se lo hizo él. Excelente. Por amor al personaje, me dijo. Excelente. Marcianos al ataque. Mirá qué peluca. Mirá qué peluca. Muy bueno. Y Capitán América. Bueno. En la puerta. En la puerta de las motos. Ah, no. Acá está. Ah, sí. Pareja en moto. Pareja en moto. Por acá hubo la especie. Ah, claro. No es... O sea, la puerta es esta. Sí. Pero tienen que entrar por la doble. Ah, muy bien. Por la doble. Muy bien. Y vos ya sabés cómo es la doble. Vos ya sabés. Voy a ir a buscar ahí arriba. Voy a buscar ahí arriba. Ahí va. Porque la doble es así. Vamos. Vamos. Avanzá un poco más. A ver. Vení. Vení. Ahí va. Ahí va. Hacia atrás, por favor. Vengan. Hacia atrás. Hacia atrás. Pareja en moto. Te anotás en el 13TV.com. Sí, claro. Vienen. Vienen. Vengan, vengan. A ver. Vamos. Pareja en moto. Mirá. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno. En la doble puerta. Las mejores parejas en moto. Te anotás en el 13TV.com. Si estás en pareja. Y van en moto. Y ahí entrando a 45. Así se ponen, che. Qué lindas parejas. Que se besen los novios. ¿Quiénes son novios? Ahí está. ¿Quiénes son novios? Pará que está viniendo otra. Parece. A ver. Esperá. Ah, y en la puerta chiquita hay otra más, eh. Ah, bueno. Ah, hay una que entraba. Mirá. Y acá hay otra. Mirá, mirá lo que es esta. No, zarpaste. Muy bueno. Mirá. Pará que hay una en la puerta chiquita. Muy buena. Hay una que entraba por la puerta chiquita. Ah, mirá. ¿Viste? Ahí están todas las motos que tuvieron que entrar por la doble. Sí. Por la puerta especial. Porque, claro, estas no entraban por la puerta normal. Claro. A ver, pareja en moto. A ver, pareja en moto. Te anotás en el 13TV.com si estás en pareja y vas en moto. Sí. La mejor pareja en moto. A ver. Y este dice que entraba por acá. A ver. Uy, mirá, mirá. Ajustado, ajustado, eh. Sí, sí, sí. Pissimoto. Ah, mirá lo que linda que está, che. Muy bueno. Mirá lo que es esto. Mirá. Muy bueno. A ver, pareja. ¿Hace cuánto? ¿Hay beso? ¿Hay beso? Miren que el otro día ofrecieron casamiento. Sí, es verdad. A ver, un beso. ¿Ya están casados? ¿Besos se pueden dar? ¿Besos? ¿Se sacan los cascos los que no son pareja? Sí, pareja. Se sacan los cascos las parejas y se besan. Esperá, a la cuenta de 13. ¿Quiénes son? A ver. ¿Quiénes son pareja? Sáquense los... Che, mirá este. Tiene una cámara acá. Está grabando él. Ah, mirá, claro. Bueno, a ver, sáquense, sáquense y vamos a hacer un beso en masa para los que son pareja. ¿Pareja son? ¿Están de novio? ¿Cómo? Esta es mi pareja. No entiendo, señor. Esta es mi pareja. Mi moto. Es mi pareja. Bueno, vas a besar acá la parte del instrumental. Y bueno. Bueno, pero cuando haga beso, vos besito acá. Y se pesan en pareja. A ver, sáquense. No, no se besan, no quiere, le da vergüenza. Ah, bueno, bésense así con casco. Bueno. O se quiere mostrar por completo ella. Está bien, perfecto. Aunque sea un abracito, che, las parejas. A ver, beso ahí, beso ahí. Mirá. Eso, frená, mirá, mirá. A ver, ¿cómo es? Frenás en un lugar. Ahí va. Tú me gustaría andar en moto. A ver, beso con la pareja. ¡Epa! Muy bien, muy bien. A ver, beso con la pareja. Bueno, está bien, está bien. Es su pareja. Sí, sí. Che, es muy espectacular. Ahí sí, ahí dijo sí. Dijo sí, nos damos un beso. Dale, dale un beso. Pero si yo tuviera casole, ¿sabés cómo la Chapo? Y claro. Me subo una de las motos de ustedes y Chapo. Sí, sí. A full. Acá está. Oíme. A ver, si deseás conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensé en Dos Corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones de Chocolate que habla por vos y acordate que si es chocolate, es Felfort. Bueno, gracias, musica. A ver, hay que elegir. Ah, pará, pará. Y hay que elegir los... A ver, en las películas, ¿quiénes son los ganadores? Los Walking Dead que vengan. Muy bien. Los Walking Dead. Muy bien. Miren, se abrazan acá con la pareja de la moto, los Walking Dead. Saluden a las motos. Miren qué lindas motos. Ahí va. Tremendo los Walking Dead rodeando las motos. Son buenos. Mirá, ahí con las motos, quédense. Mirá, van juntos los Walking, van a ver las motos. Sí. ¿Y quién más? Claro. ¿Y quién más? Bueno, la Bella y la Bestia. Muy bien. La Bella y la Bestia juntos. Algo le pasó a la Bella, no le debe gustar el olor. Mucho, mucho, mucha polución. Mucha polución. Vení, por favor. La Bella es Bella, ¿eh? Sí. Estaba atrás así haciendo cough, cough. Claro. Porque, mirá, mirá. Es bella, es bella siempre la Bella, ¿eh? Sí, muy. Ahí está. Felicitaciones. Muy bien la Bestia. También el tipo. Ahí está que tiene su familia. Y Marciano es al ataque. Marciano es al ataque también. Que venga, por favor, Marciano es al ataque con él, que está solo. Ahí está. Marciano es al ataque. Ahí está. Subila a tu moto. Subila a tu moto. A ver si puede subir. Marciano, aunque sea de costadito, que se siente. Mirá cómo va. Mirá. Bueno. Muy bien. ¿Quién te dice? Contra piojos y liendres, zona libre, la única loción para chicos con farmacapil, que actúa física y no químicamente, ahogando y eliminando a los piojos rápidamente una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre quita, elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Che, estas motos son increíbles. ¿Cuánto está una moto así, para saber? Siempre es feo hablar de precios, locutor. Pero es tan tentador. ¿Cuánto está esta? Sí, más o menos lo mismo. Un poco menos. ¿Esta? Son unas motos, te digo. Y esta es su pareja. Bien, de la mano con la... Ahí está. Marcianos al ataque está... El chicle es el oxígeno. Bueno, a ver, ¿y las motos? ¿Quién gana las motos? Jorge y Laura. Bien. Jorge, che, están todas espectaculares. Cómo me gusta esta, mirá la onda que tiene. ¿Y cuál más? ¿Y Alejandro y Roxana? Ustedes no. A la amarilla. Estas dos. Estas dos. Uy, a mí me encanta esta, mirá la... Muy buena esa, muy... Mirá, a ver, poné música. Pará, sacá todo, sacá todo, sacá todo. Sacá todo, que tiene música. Apaguen todas las motos. Apaguen, que me dice que tiene música. A ver, apagá. 104.3 Pero poné la 100, aunque sea. A ver. No está todo dicho. Mirá. Mirá, a ver, dale, dejá. Mirá, dejálo. Dejá esto, ven así. Mirá lo que es esta motito. Qué bien, ¿eh? Hay cada cosa. Ahí va. Gracias, confitería Peche por el cáterin. Sí. Gracias, Santorino Milanesas Gigantes. Conocélas en Instagram como Santorino Milanesas. Gracias, Royaz. Sí. Le tenía fe a tu moto, ¿eh? A ver, otro. ¿Qué? El aparatito es perfecto. No me importa un carajo, porque sé que volverás. En mi época llevabas a hacer una canción así. Te quedan con Telenoche. Gracias. No me importa. ¡Quieres! ¡Prche de la calidad de la causa. ¡Qué salón! Gracias por ver el video.